La mente agonizante d'ivrez de la grafie arabe, Les djinns dans l'enveloppe blanche de soi d'ici, Les rêves s'alourdissent comme si le vent était en sang, Dans notre Jésus. Cantar es ser como el agua que se da en la cascada al oído de una poza y al desnudo viento. Un caillicari, un caillicari, gota gota. Gota gota, gota gota, gota gota. En la cima monstruosa del fregadero. Donde los restos de estos días se pudren y se secan, Me quedo absorto y soy despedazado, Pues la tauromaquia de Orfeo ha terminado gota gota, Su sangre cenicienta, su calcinada humedad y su anodino acero. Veo los alimentos ya inútiles, mi desidia y mi tristeza. Veo los ángeles que se pliegan en la mano de la palma del profeta. Los sonidos matinales ahogados como soterrados disparates. Se infiltran en el aire rancio, ahora ya vacío de litros. Donde mi estudio condujo a ser columna de humo, Ya que el fuego de Dios no conozco y la mala hierba humana en mi consumo. No temo, no siento, no desespero. Tan solo soporto mi escudo, álido cuerpo, mis manchas. Desalza con la uña del dedo, las arreglé a día, Tantos días que decoraban con su sordo horror, La envoltura de mi cuerpo, mi camisa es blanca del amor, La única inocencia de la raza masculina es la blanca tinta y el árbol del cuerpo. Mi cuerpo, el precio del tiempo que entrego por limosna a la locura, Y que me rinde y me pide el beso de la araña roja de tu boca, La dislocación de tus ojos de orgasmo que esperan aún. En el aluminio esplendente de una perdida mirada de porcelana, Vendrás con un aire incomprensible acompañada de presencias, Ese será el futuro irreversible del rápido coheto de Orfeo, El descenso en la profunda cama de una tumba, La amistad que sólo es útil entre pavesas de justicia. Pues así llamo a tus dos brazos, dos amigos a mi lado, Las manijas de las lágrimas calientes en la funda salomónica de tu pubis, La paradoja de un artículo triángulo de deseo, La jalea de veños, en eso pienso, Cuando miro el fregadero, el pitillo suspendido es la hoja del otoño, Y siempre estuvo la nieve citada en el trópico, De la puerta de mis dientes que caen como granos de azúcar. Imagino que Oridice murió, tan sólo un dato apenas escrito, Si se puede hallar, así llamar, al grito del átomo, En mi alma vacía abrí la puerta, entré dentro, consumí las horas, En sucié las tazas y los platos, terminé el tabaco, En pocos minutos, como un ladrón, despojé mi casa, Primero en maletas, un día, quizás el mismo, Intento, en bolsas rotas y oscuras, Inflamado y cruel de actividad hice llamadas, Fui a otros lugares, mis libros están lejos, Ahora que regreso, está a la espera de encontrar tu alma en el infierno, Y una escalera donde el vértigo aconseja no perder tu recuerdo. ¡Suscríbete al canal! Una estudiante de filosofía me dijo que yo tenía el sentido de la fórmula Y yo lo tomé como elogio. O que yo sabía formular, Pasábamos ratos mirando y leyendo partes de mis libros. Siempre la traté de usted, Aunque si tuve una penosa incontinencia afectiva recurrente, Pero eso no impidió que cada cual se atuviese al aprecio, No creo haber tenido conductas de mal gusto, Porque me gustaba poder discutir de cuestiones a las que cada libro nos confrontaba. Ella me dio muchas buenas ideas para mi proyecto de libro de aquel entonces. También había una de mis obras de teatro que estaba traducida por María Ñer Michel Y que Pierre Mereskovsky dijo que se podía producir, Incluso precariamente sin dinero. Y yo desde que conozco a Pierre, He tenido que encarar y poner Una sonrisa a su humor negro o sarcasmo. Clinic Smiley Escuchando Pink Floyd Te pedí que las fotos que aparecen en el vídeo no las compartieras. ¿Qué es lo que está? En el Face solo hay una y es la que me dijiste. ¿En negocios turbios? ¿De qué hablas? ¿Quién tiene paranoia? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Virgil Leneid Merece la pena leer la traducción de Pierre Klosowski Por su lenguaje híbrido de latín y francés, tanto en el léxico como en la sintaxis, que muestra cómo se puede transgredir la sacrosanta gramática para descubrir un lenguaje mucho más importante que el de los diccionarios académicos. Ignorancia hecha diamante o sueño imposible, me veo conducido a una playa nubosa donde una mujer desnuda que me mira desde las olas. Estoy recostado y veo su pubis en la espuma, triángulo que yo querría pintar como verdad abstracta. Es la superación de Mondrian y el rectángulo, no ya la onda rígida del cuadro, sino el cálculo puro, la visión, la localización de las oscuridades de la pura visión. Entro en un pabellón donde pinto ese pubis en un lienzo contra el muro, solamente pubis y resaca matinal. Después me tumbo con el balcón abierto en una estera y mi mano vagabunda alcanza unos libros apolillados y envueltos en pergamino. Me encuentro en Cuba, en una Cuba desiertas del fin de los tiempos impobladores sin sonidos. Los libros son los únicos seres. Observo el contenido y los títulos. La dedicatoria presenta al autor como Luis de Góngora y Argote, y estos tomos como la edición de su tercera y cuarta soledades escritas en la isla. En medio de las pescadoras y nereidas carnales se adivinan los amores de infancia del autor. Como un signo del cielo reconozco entonces a Ginebra un año mayor que yo en la mujer de la playa. Un misterioso zombi llama a la puerta del jardín para avisarme de que me tengo que presentar en un examen sobre el barroco. Una vez hice un examen así en una piscina. Se trataba de esbozar entre dientes una visualización del universo y de todos los pensamientos. Desde el trampolín comienzo la descripción de las columnas que sostienen los trópicos, y describo el giro del axis mundi como la monda de una dorada naranja que se deshace en el fango incorpóreo de la eternidad, girando hasta caer en su propia mismidad. Se me pregunta entonces por unos altavoces para evitar el secreto. ¿Qué diferencia el Orlando furioso de Ariosto y la reina de las hadas?